Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la etapa 2 del evento especial del Lamborghini Veneno. Hicimos la etapa 1 y ahora nos queda la etapa 2, que vamos a poder probar el Lamborghini Veneno al máximo. Al máximo, ya lo podemos estar probando en el multiplayer, es verdad, pero en esta etapa 2 lo podemos volver a probar. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace falta. Derribos 3, giros 3.65 y metros derrapados 150. Vale, no son muchos, ¿cuánto hay que bajar? 1 minuto y 18 segundos, vale. De una carrera de 1 minuto y 18 no lo veo tan complicado, los 5 giros 3.60, yo no suelo hacer muchos, así que me tengo que acordar de hacerlo. Y derribos menos, contra la IA, pero bueno, vale, perfecto. Pues vamos a darle caña y vamos a intentar primero hacer los objetivos y luego ya vamos a intentar a ir por el tiempo. Vamos a ver si es complicado, ¿no? ¡Oh, saca Torre Naniwa! ¿En serio? ¿No puede ser etapa 2 Torre Naniwa? Nunca se acaba este circuito. ¿Quién fue? O sea, ¿quién diseñó Torre Naniwa? Quiero saber quién diseñó Torre Naniwa, esa mente malvada que diseñó este circuito. ¡Madre mía! Bueno, pues nada, 3 derribos. Es que... Ah, y 3 derribos, 150 metros derrapados, vale, eso no hay problema. Y giros 3.60, eso va a haber un poco más de problemas, pero bueno, no pasa nada. 1, 2, 3, vale. Por lo menos 3 derribos ya los tenemos. Aquí derrapar lo tendríamos que haber hecho un poco mejor, pero bueno, no pasa nada. Aquí cargamos impulso en hitro al máximo, salimos con impulso en hitro y co... ¡Ay! Venga, venga, sí, bien, 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 hemos ido bien. Aquí no sé si me cuenta cómo derrapado esto que estoy haciendo en recto, supongo que sí. Pero bueno, los 150 metros yo creo que los hacemos sin problemas. ¡Guau! Es que qué pasada el coche. Que tiene nitro. Que acabo de hacer antes Torre Naniwa con otro coche y qué diferencia. Hay que andar un poco con ojo con este coche porque tiene mucho manejo y la verdad que lo tocas un poquito y se mueve bastante. Pero bueno, más allá de eso, es una pasada. La verdad que me está gustando muchísimo el veneno. Al máximo es verdad que quizá con menos no tendría tanto manejo y no pasa tanto, no es tan exagerado. A ver, vamos a ver si me sale. Bien, más o menos, despacito. Con buena letra. Ya está, 1, 12. No sé cuánto tiempo había que hacer. Por cierto, que creo que igual hemos hecho hasta el tiempo porque nos ha salido bien. Es que Torre Naniwa, que te salga bien el final, ya ganas mucho. Metros derrapado. ¡Ah! Los giros 360. Se me han olvidado los giros 360. Bueno, pues vamos a hacer ahora los giros 360. 1, 18. Vale, vale. Mucho margen, ¿eh? Mucho margen. Con este coche al máximo, 1, 18. Y yo lo considero mucho margen. Si estáis teniendo problemas, porque es verdad que Torre Naniwa tiene su aquel hacer la ruta que he hecho. Que es una ruta relativamente sencilla. Esta ruta la cogí de Chipi, de buen Chipi, cuando él explicaba. Porque este es uno de los circuitos que tocó en el Grand Prix. Y este lo he practicado bastante. Y esta ruta... Yo he hecho la ruta sencilla. Hay otra ruta un poquito más complicada. Yo hago la sencilla, que es pegarte a la pared y derrapar recto. Luego, si queréis, os lo explico. Pero vale. Vamos a hacer lo de los giros 360. Que, claro, no lo hemos hecho. Y ahora te pienso... ¿Dónde...? Ah, vale. Ya sé. En el final, en el final puedo hacer los 5 giros. En el final puedo hacer los 5 giros. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos sale. Bueno. Más tokens rojos, básicamente. Créditos. Y un planito más. Ya tenemos 6. Ya tenemos 6. Un 10% de los planos que hacen falta. Es verdad que son muchos planos. 60. Con los planos que se van consiguiendo, no se consigue desbloquear el coche. Ya os lo voy diciendo desde el principio. Así que tienen que empezar a salir un poquito en los sobres. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle otra vez. Y esos 5 giros. Pues voy a hacer los giros al final. En las últimas rampas puedo empezar a hacer giros desde el principio. Y seguramente ahí sí que hago 5. ¿Vale? Ahí sí que hago 5. Además, no tengo que hacer tiempo. Podría hacer en otro sitio. Voy a mirar quizá a ver si hay otro sitio que pueda hacer 360. 360, pero sin que penalice mucho, digamos, la velocidad. Porque si empiezo haciendo 360 en las rampas finales, no pasa nada. No se pierde mucho tiempo. De hecho, ya las he hecho al final. Y incluso solamente haciéndolo donde lo he hecho, si gira más rápido, que puede girar más rápido. Ya os lo digo yo. Que no se me olvide de derribar. Que como no estoy acostumbrado a derribar. Ahí está. Lo voy a hacer desde el principio. Por cierto, este coche... No sé si vosotros tenéis esa sensación. Por lo menos el multiplayer me está dando esa sensación de que este coche derriba como mucho, ¿no? O sea, no sé. No suelo derribar mucho yo en multiplayer. Y cuando estoy haciendo el MP2, estoy derribando un montón. O sea, es una pasada. Esto no lo he hecho. Bueno, aquí cargaré el software, que es súper importante. De cara a que cojáis la máxima velocidad lo antes posible. Y de cara a que mejoréis el tiempo. Se nota muchísimo ese tramo hacerlo con software. Yo por lo menos con el Porsche 918 lo noté un montón. Hay que derrapar, por cierto. Se me está olvidando. Es verdad que 150 metros no son muchos metros derrapados. Pero hay que derrapar y hacer esos giros 360. Así que aprovechamos un poco. Le damos... Sí, bien. Aquí vamos a hacer lo de los 5 giros que no hemos ido haciendo. Entonces le damos así. Uno, dos... Ahí. Perfecto. Yo creo que hemos dicho, sí. Ahí tenemos 6 giros. Y creo que aún así, sí. 1,15. Hemos bajado sin problemas de ese tiempo. Y eso que al principio me distraigo un poco derribando a la gente. Probablemente podría ir a hacer un tiempo bastante, bastante mejor. Ahí tenemos. Ahora sí, 5 giros y derribos. Perfecto. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Porque es verdad, de todos los sobres que he ido abriendo, que tampoco son tantos, todavía no me ha salido ningún plano. Bueno, muchas gracias, Gameloft. Está bien, está bien. 30.000 créditos más. 20 tokens azules. Y un planito más. Ya tengo 7. Ya tengo 7. Es verdad que tengo poquitos porque todavía no he hecho el evento de eventos diarios. Que de repente me he metido en un club. He visto a la gente con un montón de planos. Y he dicho, pero ¿qué ha pasado? Pero ¿por qué tenéis tantos planos? Y me ha dicho, claro, que estamos haciendo el evento diario. Y yo, es verdad que ese todavía no he empezado. Así que espero empezarlo lo antes posible. Aquí tenemos la etapa 2. Venga, vamos a hacer un tercero. Un tercer intento. Etapa 2. Osaka Torre Naniwa. Para el que no conoce, Torre Naniwa es el de los tres saltos finales. A ver, lo que sucede mucho es que ese tercer salto está a una distancia que está como demasiado cerca. Entonces tienes que controlar mucho el salto. Porque si no, te acabas comiendo la pared, te acabas comiendo algo. Hay gente que lo hace recto por la derecha. Eso quizás es también bastante fácil, pero tiempo se hace peor. Os lo digo por experiencia que yo lo hacía así. Y cuando tuve que hacerlo en el Grand Prix, me acostumbré a hacer los 360. Tuve que aprenderlo. No me salía de forma muy natural esos 360 finales y hacer todo recto y etc. Pero bueno, ahí es lo que toca. Ahí que tengo que llevar más. No le lleva a nadie, eh. Me estoy preocupando que creo que me falta un derribo, ¿no? Ya está, ahí está. Bueno, no nos hemos... Como ahora ya no hay que hacer tiempo, tampoco pasa nada. Aquí te pegas en la pared y ya no he tocado el stick. Ya voy derrapando recto, cargo. ¿Por qué? Porque ya digo que es súper importante esto hacerlo con impulso de nitro. Cuando cojas la máxima velocidad, ya derrapas. Y aquí, de nuevo, coges este salto. Caes. Impulso de nitro para coger la máxima velocidad lo antes posible. Creo que es un coche que va muy bien este veneno. Derrapamos un poquito, que no estoy derrapando tanto. Y lo he dicho, que hay que hacer 150 metros derrapados, los derribos, los giros, 360. Y lo he dicho, en esta tercera, si os cuesta mucho, lo podéis hacer todo recto y ya está. Y vais por aquí a la derecha. Como he hecho yo, pero si no quiero es 360 y ya está. Como se salto y, veis, en este caso no he hecho 1.18, pero también porque me he distraído más. Pero haciéndolo así, se puede hacer 1.18, ¿eh? Sin problema con este coche, la verdad. Se puede hacer el tiempo sin mucha dificultad. ¿Cómo que no he hecho 5? ¿Al final no he hecho 5? Me habré quedado en 4. Pues hay que darle una vuelta, ¿eh? Hay que darle una vuelta. Seguramente... Estoy pensándolo. Seguramente... A ver, una vez que hagáis el tiempo, sí que os recomiendo que... Que hagáis los giros 360 en algún otro sitio, por si acaso. Mira, vamos a hacer este último intento, para que lo veáis. Os saca Torre en Anigua. Etapa 2. Entonces, os voy a traer... Ahora vamos a hacer giros 360 en otro sitio. Es verdad que podríamos ir por otro sitio, podríamos ir recto en vez de por la derecha, pero bueno, también os quiero traer más o menos cuál es la ruta más rápida. De todas formas, yo antiguamente iba recto en la bifurcación, en la primera bifurcación, y tampoco os iba tan mal. Pero es verdad que a la hora de hacer el Grand Prix, que necesitaba... Vamos, cada segundo valía un montón. Pues ahí ya descubrí la mejor ruta, que era un poco esa. Bueno, más que descubrir, ya te digo que fue el bueno del Chippy, con sus super Chippy Tutoriales, que ahora que van a venir los Grand Prix y los eventos especiales, van a estar fenomenal. Voy a ser ahí el primer consumidor del buen Compi Chippy, que además ha conseguido llegar a los 800 también, y a ver si llegamos entre los 2 a los 1000, dentro de poco. ¿Ves? Aquí, que por lo menos hacemos dos giros 360. Es verdad que el giro 360 lo estoy haciendo en los saltos, pero lo podría hacer en cualquier lado. O sea, lo podría hacer aquí, si me parece. Y ahí me pego. Ahí estaba derrapando, pero ya tenía el impulso al máximo. No sé por qué estaba esperando tanto al salto. Y ahí, cuando cogemos ya máximo, derrapamos. Y si esto lo hacemos con impulso de nitro, mejor que mejor todavía. Caemos, impulso de nitro. Cortamos. Ah, no vamos mal. Me falta, yo creo que derrapar un poco más. Y los famosos giros 360. Vamos a ir girando. Bueno, ahí no me he estrellado, pero lo típico de ahí es extraerse contra la pared con ese salto tan cortito. Hombre, y este salto lo podríais coger también con 360, que se pueda hacer. Y no se pierde mucho. Ahí tenéis uno 16. Hemos hecho todo. Hemos derribado. Hemos hecho 5 giros 360. Hemos hecho derribos. Vamos, que se puede hacer todo. Por el momento, esta segunda etapa, ya estamos viendo que no lo están poniendo demasiado difícil. Así que, por el momento, segunda etapa completada. No creo que tengáis muchas dificultades. Lo bueno, vais a tener este coche todo el mundo. O sea, el veneno al máximo, lo vais a tener todo el mundo, porque no hace falta tenerlo en el garaje. Nos lo presta Gameloft. Así que, muy bien. Cochazo, la verdad. Cochazo. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. No tenemos más recompensas. ¿Dónde están? Hemos abierto ya, sí, la etapa 3. Pero las siguientes son en 50. Vale. Entonces, probablemente ya mañana, con la etapa 3, ya conseguiremos las 50. Mañana, Aventador SV. Aventador SV. Bueno, cuando suba este vídeo, probablemente sea en el propio día. Porque voy ahí con varios vídeos de retraso. Pero nada. Pues muchísimas gracias por ver este vídeo. Dale un fuerte like. Y si no estás suscrito, te suscribes. Le das al circulito de este verde y te suscribes. Y aquí tienes los vídeos de todas las etapas de este evento especial del Lamborghini Veneno. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!